Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video Tips de Belleza. Hoy les voy a enseñar a hacer un jabón de avena que es muy fácil. Vamos a necesitar avena aproximadamente una taza. También vamos a necesitar leche, unas cuantas cucharadas. Vamos a necesitar dos cápsulas de vitamina E. Vamos a necesitar miel de abeja. De la miel que tú tengas en tu casa puede ser la miel de canela, puede ser la miel de almidón, puede ser la miel que tú tengas. Yo tengo la de abeja. Vamos a necesitar también aceite de coco. Y lo principal que vamos a necesitar es jabón neutro, sólido de glicerina. Y bueno, lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a coger y vamos a cortar 100 gramos de este jabón neutro. Y lo vamos a picar de una manera muy pequeñita. Si tú quieres también lo puedes rayar o si no, también lo puedes hacer cuadritos muy pequeñitos. Así como voy a hacerlo yo. Amiga, este jabón neutro lo puedes encontrar en todos los locales donde venden productos naturistas o si no, también donde venden los productos químicos. Ahí seguro lo vas a encontrar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unos cuadritos muy pequeñitos. Entre más pequeñitos, mucho mejor. Se te va a derretir muy rápido. Lo vamos a poner en una olla y lo vamos a llevar a baño María a que se empiece a derretir de una manera muy, muy suave, con un fuego muy lento, dando vueltas para que salga un jabón súper bonito. ¿Ok? Entonces vamos a dejar que esto se caliente y se caliente y vamos a dar con mucha paciencia vueltas. Como pueden ver, esto ya empezó a derretirse. Esto es muy fácil. ¿Ok? Así, con mucha paciencia. No que sea muy rápido porque esto empezaría a hervir, entonces ya no sería igual. Ya se pone muy densa y muy gruesa. Entonces, por eso lo vamos a hacer con mucha paciencia. ¿Ok? Ya he hecho esto, lo primero que voy a hacer es poner un poquito de avena en mis moldes de esta manera. En cada uno de ellos los voy a poner hasta la cantidad que vaya a ser de jabón aproximadamente. Esto es muy fácil, amigas. Aparte que este jabón va a ser buenísimo, buenísimo para la piel. Voy a poner una pequeña cantidad de la glicerina en un vasito. Solo una pequeña cantidad. ¿Ok? Este jabón va a nutrir la piel dejando una textura suave y recuperando el brillo natural. Va a esfoliar la piel removiendo impurezas y células muertas. Después de haber puesto un poco de glicerina en el vaso, voy a poner una cucharada de miel y voy a mezclar. ¿Ok? De esta manera. Este proceso tiene que ser un poco rápido porque la glicerina se empieza a enfriar y se empieza a endurecer. Por eso debes hacerlo rápido, no de una manera tan lenta. ¿Ok? Y luego de haber añadido la miel de abeja, también voy a añadirle una cucharada de aceite de coco. El efecto de coco va a darle a tu jabón un efecto suavizante, humectante y emoliente. ¿Ok? El jabón de avena tiene una poderosa acción limpiadora y exfoliante. Absorbe la suciedad y residuos que se acumulan en los bolos. Bueno, una vez ya batido esto, vamos a poner encima de nuestros moldes. ¿Ok? Porque le quiero dar ese efecto de esponjita exfoliante a nuestro jabón. Entonces voy a ponerlo solamente en su plan, en su parte de abajo. ¿Ok? Como que voy a hacer esta capita muy aparte de las otras. ¿Ok, chicas? Entonces vamos a seguir con el proceso de este hermoso, delicado, exquisito jabón para nuestra piel o rostro. ¿Ya? Vamos a tomar la glicerina para que no se te endurezca. Siempre déjala en la ollita que esté haciéndose en baño maría para que se permanezca siempre tibia. Mientras estás haciendo la otra capa así ya para que siempre esté así. Mientras estás haciendo la otra capa la dejas siempre entibiando. Y aquí voy a añadir la avena. En todo el restante de la glicerina voy a poner dos cucharadas de avena y voy a mezclar muy bien. Siempre con una cucharita de goma o de palo. ¿Ok? Y después de eso voy a agregar la leche. Este va a ser un exquisito jabón de avena, leche y también miel. Va a ser delicioso y muy delicado para nuestra piel. Vamos a mezclar muy bien las dos cucharadas de leche que hemos agregado a nuestro jabón de avena. Es muy fácil. El jabón de avena actúa como exfoliante natural ya que consigue eliminar las células muertas acumuladas en nuestra piel. Tapando los poros y mejorando la apariencia. Bueno, luego de este vamos a agregar las dos cápsulas de vitamina E. Que también es ideal para las pieles sensibles y delicada ya que la suaviza y restablece su humedad natural. Controlando al mismo tiempo su restauración en la piel. Ok, también vamos a agregar el aceite de coco. Que ayuda a calmar ciertas alergias y que es apropiado para cualquier tipo de piel. Este jabón también va a absorber nuestra grasa. Por lo tanto es muy adecuado para aquellas personas que padezcan de acné. Ya que el jabón de avena se encarga de absorber los aceites que salen de nuestros poros. Y también vamos a ponerle la miel de abeja. Va a ser un jabón de avena, leche y miel. Bueno amigas, esto es lo que vamos a hacer. Licué todo el resto de la avena que me sobró y también la puse acá. Para que se espese un poco más este jabón y tenga más beneficios que tiene la avena. Entonces le puse dos cucharadas de avena gruesa y el resto se las puse licuada. Esto ya está, entonces voy a poner en el molde donde ya tenía una primera capita. Ok, y esto ya tiene que estar un poco más durito. Entonces voy a poner el resto. Y va a salir unos jabones muy, muy bellos, muy deliciosos y delicados para nuestra piel. Este jabón va a calmar ciertas alergias. Absorbe nuestra grasa. Alivia la irritación. Ayuda a aliviar los dolores de quemaduras solares. Bueno, esto lo vamos a dejar enfriar por unas dos horas. Después de dos horas ya están listos nuestros jabones de avena. Ya están súper duritos. Ok, amigas, entonces los voy a sacar para que ustedes vean cómo han quedado de bellos. Miren qué bonito, pueden observar. Tiene sus capitas. Por encima está la avena que pusimos. Y tú al pasar este jabón con esta parte de la avena en tu cuerpo o en tu rostro va a servir mucho como esfoliante. ¿Qué quiere decir? Que va a remover las células muertas de tu rostro o de tu cuerpo. Es espectacular para el cuidado de la piel. Así que chicas, y tienen este modelito de arbolito. Ahora que estamos en fechas navideñas, puedes hacer un regalo de estos jaboncitos de avena. Espero que te haya gustado. También lo puedes guardar en un plástico para que no se te vaya a ensuciar de polvo. Los puedes conservar en tu baño como adorno porque se ven súper lindos. Por ejemplo, yo lo pongo de este tipo de plástico de cocina y los tengo guardaditos. Y a veces los regalo a mis seres queridos, a mis amigas. Y es un buen regalo y les encanta porque aparte que les estoy ayudando a cuidar su piel. A todos mis jabones que yo los hago, yo los tengo de esta manera. Así súper conservados para que no se le pegue ningún tipo de suciedad o de polvo. Ya que están siempre encima de mi baño. Y me encanta como se ven. Cuídense mucho. Chao.